En este momento nos encontramos en la nueva ubicación de Feria Libre Campesina. Para esto vamos a estar dialogando con autoridades y también con los comerciantes de la zona rural para ver cómo se viene llevando esto de aquí a cabo, si están o no están contentos con esta ubicación, si la ciudadanía está respondiendo. Para esto, en este momento vamos a dialogar primeramente con el comisario de Medio Ambiente. Hoy nuevamente se ha cumplido con las disposiciones que nos ha encomendado el señor alcalde. El día de hoy se ha trabajado nuevamente en conjunto con el comisario de Espacios Públicos, el abogado Johnny Menéndez, con el ingeniero Venancio Fienco. En el tema de lo que es control de bioseguridad, control de espacios públicos, que todos los comerciantes tengan a la mano el alcohol y también tratando de socializar el tema de los desechos. Una vez que termina la feria libre, pues que los desechos sean recogidos en una funda, para en lo posterior ser recogidos por la unidad de higiene. Esta parte es importante. Vemos que la semana pasada esto aquí se cumplió. Cuando finalizó, se quedó todo limpio en este lugar. Sí, justamente se coordinó, vuelvo y repito, con la unidad de higiene. Y pues el día de hoy nuevamente se lo va a realizar. ¿Cómo se viene generando las actividades comerciales aquí con parte de los comerciantes, también la ciudadanía en general? Sí, pues la semana anterior y esta semana ha sido todo un éxito, ¿no? Por parte de los comerciantes y por parte del usuario, muy contentos, muy contentos de que esta ha sido una buena gestión y un excelente proyecto. ¿Cómo también se viene trabajando en el área de lo que tiene que ver en los controles para que no estén comerciantes, que no tengan una actividad de acorde a lo que se ha planificado y se ha expuesto desde un principio? Sí, así es. Por eso le digo justamente, estamos apoyando aquí al comisario de espacios públicos en lo que es tema de que ningún otro comerciante que tenga producto agro, netamente campesino, no sea ubicado aquí en lo que es la Feria Libre. ¿La ciudadanía está respondiendo a este nuevo lugar, a venir a comprar? Sí, justamente estas dos semanas han sido todo un éxito, ¿no? Han estado aquí los comerciantes desde las 3 y media de la mañana, donde la gente, el usuario, ha concurrido a hacer sus compras. ¿En la parte final, cuál es el mensaje a la ciudadanía que nos está viendo en este momento por esta plataforma digital? Sí, se le invita a toda la ciudadanía a que visite la Feria Campesina, donde es un producto netamente orgánico, un producto sembrado prácticamente aquí en nuestra tierra.